¡Muchas gracias a esta noche! Este álbum de aniversario ha sido todo un aprendizaje, todo un ganar de experiencias que ahora venimos a vertir en una sola cumpleaños sobre el Metropolitano. Esta es la consola de monitores que se va a usar mañana en el Metropolitano y estamos preparando la escena para la mezcla de monitores. Estoy chequeando aquí, mostrando detalles en un papel que tenemos, para que todos hagan chingón para este dominguito. Ya se siente como que un poquito de nervio, nada que un buen ensayo no lo quite de esos nervios de antes de presentarnos en el show. ¡Suscríbete! 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 el despliegue técnico, el despliegue humano creo que ha sido la clave de este proyecto contar a toda la familia musical desde la gente que colabora con nosotros trabajando con nosotros hasta los invitados musicales que nos han apoyado a lo largo de esta trayectoria de los 50 años agradecido por toda la gente que nos ha apoyado, nos ha brindado pues una mano un apoyo grande, chico mediano, no voy a empezar a tener un apoyo al final, pues espero que sea parte de Aguas para cosas muy buenas, y no solo para Alberto Pedraza, sino para todo el gremio de Piero, de México de todo el mundo Bienvenidos al espectáculo del Rey de la Cunha Salida, Alberto Pedraza ¡Sabroso, Árima! Me he sentido muy contento muy satisfactorio ya que esto no se vive siempre hay mucha emoción hay mucha adrenalina en todos porque es primera vez que vamos a tener un evento de ese gran lucho tan grande una experiencia muy bonita una experiencia religiosa estar en este recinto importante de la ciudad de México hoy vamos a triunfar señores nos ha faltado unos whiskas unos whiskas Tim Pedraza mira, aquí está Hola amigos, pues aquí andamos ya Más que listos y preparados Me preguntan ¿Qué es para mí tocar el Teatro Metropolitán? La verdad es que Es primero que nada un sueño Un sueño hecho realidad Que se está Culminando con este gran evento Que estamos preparando Mucho esfuerzo, mucha dedicación Muchas ganas Y pues todo ¿Para qué? Para el público La verdad que esperemos que les guste Que lo disfruten y ahí ya nos vemos Gracias Estoy muy emocionada porque de verdad, de verdad, de verdad Es un sueño tocar en el Teatro Metropolitán Son escalones que vamos Uno como músico Escalando y pues Un orgullo de verdad y felicidades Por 50 años de trayectoria Al maestro Alberto Pedraza Cuando suenan los tambores A la orilla de la playa Cuando suenan los tambores Los quiero mucho Pero por la neta Es que es chido Vivir este proceso Que sea el primero de nosotros Igual momento Tal Alberto Pedraza Alberto Pedraza Alberto Pedraza Una, dos, tres ¡Almerdo Pedraza, éxito! Los sueños es Se van dando sobre la vida Van caminando Y cada momento se va haciendo Un sueño Todo lo que ha pasado conmigo Ha sido un sueño Se ha hecho una realidad Y gracias a todo el público Tanto de México Estados Unidos De todos los estados De Estados Unidos Les doy gracias Por ese apoyo Que nos han brindado Cuando vamos a presentarnos allá Y en Europa Y en todo el mundo Gracias a todo el mundo Por apoyar la música Alberto Pedraza ¡Una, dos, tres! ¡Y Pedraza! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitamos por 50 años Gracias Hace muchísimos años más Es la visión de lo mejor de la música Sonigra Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón, quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón. Ahí bailaba la negra soledad, en una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad, anda esperando a negro José, por los dos juntos se van a parrandear, anda esperando a negro José, por los dos juntos se van a parrandear. Música de barrio. Música de barrio. Música de barrio.